Los solteros, las manos arriba, y los solteros, las manos arriba Soy soltero, llegó lo que quiero, soy soltero, hago lo que quiero Seguimos en esta camisa, aunque sí, a ver, donde están las personas que no tienen que pedir permiso a nadie, a nadie A ver, yo quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba ¡Boteme una! ¡A la cuenta de tres!